Nos íbamos regresando de una fiesta y eran como las 2 de la mañana, entonces empiezo a ver a los espíritus así como que enfilita literalmente formados en la carretera y nada más los volteo a ver y todos se lanzan contra la ventana y es pegarle a la ventana y oye por favor dime, dime, espera, es que estoy escuchando a más espíritus. ¿Me dices el nombre de él por favor? Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Estoy en la ciudad de Monterrey y me encuentro aquí con una medium con mi amiga Abril, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto conocerte, muchas gracias por la invitación. O igualmente gracias a ti por aceptar. ¿Ppsíquica, medium o cómo vendría siendo tu término? Medium, psíquica, está bien. Ok, bueno pues te conocí por TikTok, mucha gente pues me ha estado pidiendo que te invite y estuve viendo tu canal, se me hace muy interesante todo eso que haces, el contacto que tienes con los seres del otro mundo por así decirlo. Sí. Que a la gente la verdad le interesan mucho estos temas, ¿eh? Sí, bastante, bastante, sí, a mucha gente le da mucha curiosidad el ver cómo es que alguien puede comunicarse con personas que ya no están aquí, con personas fallecidas. El término medium yo lo conocí en el 2018, creo que en un programa de televisión que invitaban a una medium y estas medium hablaba con artistas que ya estaban muertos, ¿va? No conocí el término hasta que, pues bueno, ya que empecé a ver, a empaparme, que exactamente para los que no saben, si nos puedes explicar, bueno, yo ya sé, pero ahora para los que no saben. Ok, sí, cuando decimos medium psíquica, yo te lo puedo definir como alguien que puede tener comunicación con cualquier ser del plano astral, no solamente con fallecidos, sino que también con ángeles, con arcángeles y con diversos seres del plano astral, Pero la prioridad es poder escuchar a los fallecidos. No, realmente depende de cada persona, de cada medium, porque en mi caso yo establezco una comunicación más fuerte con los espíritus, con las personas que ya fallecieron. Sin embargo, existen mediums que pueden tener o que se les facilita más la comunicación con ángeles, con arcángeles o con seres que no son exactamente fallecidos. Pero en mi caso puedo establecer mejor comunicación con los fallecidos. Ok, ¿qué edad tienes? Dieciséis. Dieciséis años. Dieciséis. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes? O sea, eso, ¿qué vendría siendo lo del ser medium? O sea, ¿es algo que se hereda? ¿Es algo que se aprende? ¿Cómo funciona? Sí, es algo que generalmente se hereda. Es un don. En mi caso, mi familia paterna es la que está rodeada de dones. Mi bisabuelo paterno es el que comenzó como a sobresaltar su don o como a hacer que el don lo conozcan más personas. Él podía curar con las manos. Y si tú tenías alguna, como te falseaste en algún lugar o algo similar, él lo que hacía era con las manos. Como, no sé explicarlo muy bien, pero como que él tocaba la parte del cuerpo y prácticamente era todo. Sí, sí, sí. Y eso era lo que él hacía. Mucha gente lo conoció alrededor del lugar en donde él vivía porque les encantaba mucho cómo es que él curaba solamente con las manos. Y pues nunca estudió algo de medicina o algo similar. Fue prácticamente un don. De ahí ya lo heredaron tías, etcétera. Pero hasta ahora yo soy la que lo he vuelto como que a llevar un poco más lejos. Únicamente en la familia paterna, mi bisabuelo y yo somos los que lo hemos llevado como a que lo conozca más gente. Pero realmente es algo que se hereda y en mi caso se heredó de familia paterna. ¿A qué te refieres con llevarlo más arriba? Porque generalmente la gente tiene miedo a que la gente sepa de los dones y cuando tú dices es que quiero que la gente conozca que yo puedo comunicarme con los fallecidos. Quiero que la gente vea que yo puedo hacerlo, que yo puedo llevarlo más lejos. Como que les da miedo el ver qué es lo que va a opinar la gente o ver qué es lo que va a decir fulanito tal de ti, que que si hiciste esto, que si eso es falso, que si eso, que el otro. Entonces muchas veces la gente que tiene dones se encoge pensando que que no va a ser posible el hecho de soportar tantas críticas o de soportar tanta gente tan tan como decir que simplemente no no saben cómo sobrellevarlo y prefieren criticarte. Entonces ese es el miedo de muchas personas. Y en mi caso, pues mis tías perciben, pueden de repente sentir fallecidos. Tengo una tía que que les habla y les dice y lo siente, pero nunca no le gusta decirlo como que abiertamente, como que para ella es algo que solamente ella puede saber. Porque qué va a decir las demás personas? ¿Me entiendes? Entonces es como algo que generalmente no la gente no lleva más lejos. Y en mi caso, pues he tenido la valentía de poder mostrarlo a la gente, de poder ofrecerlo a la gente que ha sido complicado también. Porque pues sí, a veces es cansado el estar soportando tanta gente diciéndote cosas horribles porque se meten con tu físico, con tu con tu mente que esquizofrénica, que loca. Bueno, muchas cosas que realmente me ha tocado sobrellevar, pero ahorita estoy estoy bien con eso. Realmente no no me afectan las críticas. ¿Cómo empieza entonces el desarrollo del don? ¿A qué edad te das cuenta? A los 15. No pasa mucho. Sí, sí tiene poco. Cuando tenía 15 años empecé a percibir el aura de las personas. Fue lo primero que pude ver. Cuando yo percibía el aura de las personas era, bueno, fue con maestros. Entonces, generalmente los salones son de color blanco. Entonces, cuando los maestros estaban explicando, estaban dando clase, lo que yo hacía era quedarme viendo a su rostro, generalmente acá en la parte del corazón. Y lo que hacía era poder ver como colores que sobresalían alrededor de ellos. Empezaban a salir colores y a mí se me hacía muy extraño. Realmente no conocía mucho de lo que era el aura o no conocía mucho del por qué. Pero yo empezaba a percibir del aura y después me di cuenta ya buscando los significados del color del aura, que pues el aura azul significaba tal cosa o el aura rosa tal cosa. Y así sucesivamente. Y que existe el aura natal, que existe el aura que ves solamente cuando la persona pues está contigo. Así sucesivamente. Fue lo primero que vi. Y así fue como empezó el desarrollo. Y ya después, cuando pude ver a mi abuelo por primera vez, fue mediante un sueño. Es decir, yo lo empecé a soñar. Y después abrí mis ojos, ya como que despertándome de golpe, y lo vi enfrente de mí. Y estaba enfrente de mí y lo primero que vi fue solamente como se me quedaba viendo. Como que tanto para él como para mí era impresionante que yo podía verlo o yo estaba logrando poder verlo. Porque, pues bueno, realmente los espíritus no es como que estén siempre al pendiente de quién los puede ver y quién no. Para ellos también llega a ser sorprendente que alguien, a que alguna persona del plano terrenal los pueda ver. Entonces, tanto para él como para mí fue muy sorprendente. Y mi abuelo falleció en 2012, 2014, por ahí. Entonces, yo lo empecé a soñar porque él quería hablarle a mi papá. Entonces, yo empecé a canalizar los mensajes. Empecé a tratar de que mi mente se concentrara para poder darle ciertos mensajes a mi papá. Entonces, yo le hablo a mi papá y le digo, es que estoy empezando a ver a mi abuelo. Y lo veo sentado. Lo veo sentado en el sillón. Y hace días lo vi enfrente de mí y soñé con él. Y realmente fue bastante, si te soy sincera, fue bastante raro porque no recuerdo muy bien qué fue lo que dije. Porque una vez, es como si los espíritus te dijeran, ¿sabes qué? Te doy el acceso a que puedas comunicar mensajes. Te doy el acceso a que puedas dar los mensajes. Pero cuando finalice esto, esta sesión de 40 minutos, a ti se te va a olvidar. Al menos en mi caso es así. Y por eso yo siempre trato de que las sesiones que hago se graben. Porque a mí luego la gente me pregunta, oye, Abril, es que qué me dijiste de mi tío, de mi abuelo? Y yo, no me acuerdo, no sé. Pero mira, aquí está la grabación. Tú puedes verlo y tienes el acceso a los 40 minutos. Eso es lo que yo intento hacer porque sí es un poco complicado. El que los espíritus, al menos en mi caso, dejen que tengas el acceso a saber lo que dijiste todo el tiempo. Como que es algo que es espontáneo porque es como si el espíritu entrara en tu cuerpo y de ahí tú no sabes más. Solamente tu boca está actuando. Estás escuchando acá. Luego tu boca habla y no eres tú quien está hablando. Es el espíritu, pero tú le estás prestando tu cuerpo. Entonces, por eso también llega a ser cansado. Siempre y cuando lo domines, pues ya no es tan cansado. Pero sí, sí es más, es prácticamente lo que sucede. Y realmente con mi abuelo ya yo empecé a darle los mensajes a mi papá. Empecé a decirle todo lo que yo podía percibir de él. Y pues claramente dentro del lapso en el que yo le empecé a decir ciertas cosas, pues él se sorprendió por ciertas cosas que yo le había mencionado. Algo que recuerdo bien es que una de las cosas por las cuales él se impresionó es que cuando mi abuelo estaba joven y mi papá estaba pequeño, mi abuelo solía contarle mucho una historia, una historia cortita, pero era como una historia de lo que mi abuelo vivía cuando era pequeño. Y pues claramente esto ya pues crecemos, mi papá tiene hijos y nosotros, pues mi abuelo nunca se sentó a contarnos este tipo de historias. Entonces yo le mencioné a mi papá como que él me estaba recordando una historia que le contaba. Y mi papá me preguntó que de qué color eran los zapatos que en la historia mi abuelo le contaba. Algo que pues no iba, ¿cómo iba a saber? Solamente ellos iban a saber. Sí, y cuando le dije el color de los zapatos que era color rojo vino, mi papá como que pues era muy impresionante para él, era algo bastante especial e impresionante y simplemente como que se impresionó mucho y fue como el llorar y llorar y llorar. Pero es lo que recuerdo. Eso fue lo que me llamó la atención de mucha gente te decía, oye, como que tú acertabas, les decías cosas que solamente ellos sabían. Es lo que me llamó la atención. O sea, por eso dije ya, caray, que mucha gente, no, que gracias, estuvo increíble lo que me dijiste y como dices tú, ya no me acuerdo qué te dije. Pero sí hay cosas que dices tú que solamente vas a ver tu familiar, ¿no? Que ya no está. Y tú. Y eso es lo que yo me llama la atención. Por ejemplo, ahorita mencionaste lo de que tú, bueno, el año pasado, mirabas Laura de los maestros. O sea, literal, o sea, mirabas el color como tal. Porque, por ejemplo, yo hace, no sé, unos 15 años, y yo tengo 32 años, a los más o menos 17, yo me tomé una fotografía en un lugar donde yo, de mi ciudad, se llama fotoáurea, áurea, ¿cómo se llama foto? Algo así. Fotoáurea, algo así. Y tú te tomas la foto y atrás aparece, pues, tu color, ¿no? Ya sea el rojo o el amarillo y depende, no, el color, ¿no? Así, ah, mira, tienes mucho negro, que ya está una limpia. Entonces, tú así como tal, así es como lo ves. Sí, sí, solamente que yo veo siete colores. Es decir... Es más, voy a buscar una foto. A ver si, a ver si esta es foto. A ver si sale. Ok. No, no sale. Ok. Si quieres, mientras te explico. Ah, sí, sí, dime, dime. Yo suelo ver siete colores. Cuando analizo la obra de las personas, claramente toma su tiempo. No es como que yo te veo y lo veo a la primera, sino que toma tiempo, pero yo veo siete colores. Son siete colores los que predominan y, bueno, realmente unos más que otros, pero el color, el que se ve más, como que más, más grande, es el que suele predominar, es el color que prácticamente te define como persona. Pero de igual manera es diferente porque la gente tiene teorías de muchos significados de los colores de la obra. La gente puede decir, no, es que el rojo es para esto. No, pero es que el rojo significa esto. No, pero es que yo leí que esto. Entonces, realmente, cuando analizo la obra, no analizo el significado del color como tal, sino que analizo ya con el tercer ojo lo que es, qué es lo que me quiere decir el aura, porque el aura tiene distintas formas. No es solamente como que algún color, sino que suele estar de pronto como que, no sé cómo explicarlo, pero a veces son circulares, a veces suelen estar rectangulares, como que tienen diferentes formas. No es solamente el verlos como círculos. Ok, mira, no sé si lo alcanzas a ver. Sí, sí lo alcanzo. Así es como se ve, como tú lo ves. Ok, sí, sí, así lo veo. Aquí está la foto. Un poco diferente porque yo suelo ver, el color no rodea como que a la, ¿cómo decir? El rostro de la persona. No traspasa, nomás por arriba. Sí, nomás por arriba. Pues más o menos la foto que yo me tomaba era así. Estaba mi foto y arriba se miraban. Esos colores, mi gente, si lo están viendo, si no, si nos están escuchando en Spotify, van a tener que venirse a YouTube para que puedan ver cómo es la fotografía. Este sí, no está por enfrente, sino por arriba. Inclusive tengo, bueno, una compañera que se hizo eso. Se le marcaban hasta como unas alas. O sea, las alas y se le miraba todavía el, así como si fuera un ángel. Entonces, ¡ay, qué bonito todo! Y había gente que se le salía como muy negro. No sé si. Sí, mira, el color negro no siempre es malo. El color negro puede representar los sentimientos de la persona acá. No es que te hagan brujería directamente. Realmente es que el color negro tiene muchos significados, pero no es directamente, ¡ay, se te ve el color negro! Te hicieron brujería. No, suele significar también, pues, que la persona no está pasando por un momento bien emocionalmente o que tiene alguna adicción que ya se está convirtiendo en cáncer o se está convirtiendo en algo más arriba, como alguna enfermedad crónica. Eso es lo que suele significar. No solamente representa la brujería, pero sí hay bastantes teorías. O la maldad, que es muy maldosa la persona. Sí, también. Sí, el carácter, sobre todo también, el carácter de la persona. A veces no es una persona mala o tú ves el aura de alguien y dices, pero es que a mí me trata muy bien, yo no veo nada de malo, no tiene nada de malo. Pero pues la persona tiene un carácter muy fuerte o suele tener alguna adicción que nadie sabe o cosas similares. Ok, para ti era normal, o sea, al momento de que mirabas al profesor, o sea, desde ahí empieza, ¿no? Tu primero. Pero tú, o sea, lo tomabas como algo normal, como que ya sabías que vienes de familia, que tenía ese don o te asustaste o pensaste que tuve un problema en la vista. O cómo era tener ese primer encuentro. Pero digo, ahorita ya brincamos a lo que es ya ver como tal a los espíritus, ¿no? Como dices tú que te preguntan mucho, oye, ¿cómo ves a los muertos? O no sé cómo te hagan la pregunta, ¿no? Pero yo quiero empezar por ahí, ¿no? Como que empiezas viendo la luz, todo eso, ¿te saca de onda o qué onda? Sí, sí es algo que no me esperaba porque en mi familia, bueno, es mi bisabuelo. Mi bisabuelo falleció hace 30 años, más de 30 años. Entonces claramente era algo de lo que ya no se hablaba mucho en la familia. Y realmente mi papá tampoco tenía como que la voluntad de platicarlo mucho. Era algo que realmente se reservaba entre la familia, no se platicaba mucho. Entonces yo siempre he sabido que mi papá puede tener la sensibilidad de percibir más o de sentir energías, pero no era algo que habláramos constantemente. Era pues algo que con el paso del tiempo se fue, bueno, no hablábamos prácticamente. Entonces cuando yo empiezo a percibir el aura, no lo digo, pero lo busco, lo busco como que en PDFs, en libros. Empiezo a ver sobre el tema y hasta que mi papá ya me empieza a platicar, oye, es que tu bisabuelo tenía esto y mira, tu tía dice que ella percibe esto. Fue cuando yo le platiqué lo de mi abuelo. Era algo que realmente ya se tenía como que cerrado en la familia porque pues es un tema delicado también. Entonces no era algo que habláramos constantemente hasta que yo decidí como que llevarlo más allá. Y hasta que mi familia se fue enterando también, pues que yo hacía sesiones y hacía esto. Hasta ese momento fue cuando se empezó a hablar, pero a primera instancia sí creí que de pronto yo estaba viendo mal o que ya había aumentado la gradación de mis lentes o algo similar, porque pues sí es algo que no estaba acostumbrado a hablarse en la familia. Y ahora brincamos a lo otro, al ver al espíritu. Bueno, ya contéstale a tu abuelo, ¿no? Pero ¿has visto otras cosas? Sí, he visto de todo, de todo, de todo, de todo. Pero, o sea, ¿todo el tiempo lo estás viendo o nomás cuando te lo propones o cuando quieres? O en ciertos lugares donde pasó algo. ¿Cómo es eso? Mira, me gustaría decir que no todo el tiempo lo veo, pero es que últimamente sí es muy constante el hecho de que lo vea todo el tiempo. Porque hay veces en que yo lo bloqueo, lo puedo bloquear, es tener el control del don. Lo puedo bloquear y digo, ¿sabes qué? No quiero que me muestre nada en este momento. Estoy estudiando, no quiero percibir nada de nadie. Porque anteriormente cuando yo estudiaba para algún examen o algo similar, era un molestarme tremendo. Más que nada porque yo estaba tranquila. Y cuando estás tranquila, como que los espíritus luego, luego ya están buscando la oportunidad para hablarte. Entonces yo era, bueno, aprendí a bloquearlo en ese momento, a bloquearlo en otros momentos. Pero últimamente como que se destapó, por así decir, y he estado viendo todo el tiempo. De hecho, en la escuela es donde más veo y está bastante, bastante gracioso, complicado, como que muchos sentimientos a la vez. Porque generalmente, bueno, con el aura también percibes a los maestros y a los espíritus de los maestros. Entonces, me acuerdo que un día estaba en clase de biología y mi maestra perdió a su mamá. Nos estaba contando que, pues, ella por fumar mucho, la mamá por fumar mucho, falleció y bla, bla. Entonces cuando nos estaba platicando de eso, yo empiezo a ver a su mamá y... ¿A un lado de ella? Sí, a un lado de ella. Pero, o sea, a color así como tal, como una persona viva o ya toda... No, no se ven como una persona. Se suelen ver como seres de luz. Aquí es donde entra la división. Las almas en pena suelen verse no como personas, pero sí tienen una similitud. Solamente que suelen tener la piel muy pálida o se les ve como que muy, muy acabada, por así decir. Se ven tristes, son los que suelen estar rondando también y los espíritus de luz, los espíritus que logran saltar estos escalones para trascender, para alcanzar la luz, son los que los ves y se ve un aura color blanco alrededor de ellos. Se pueden ver como que el color que los predomina es el color blanco. Entonces la madre de mi maestra la empiezo a ver como con color blanco y la veo bien. Entonces me transmite paz. Entonces lo que sucede aquí es que yo me espanto porque como que te voltean a ver, pero se te quedan viendo fijo. Ellos, pues, no son tan disimulados como tal vez nosotros. Me voltea a ver y se me queda viendo así como que fijo, como que ella impresionada de por qué yo la podía ver o por qué yo la podía percibir. Y ahí en el momento en el que tú los ves, se te acercan y se te pegan. Sea el lugar en donde estés. Sí, 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 literalmente. Invadiendo tu espacio personal, invadiendo. Sí, en cualquier lugar en el que estés. Si tú volteas a ver a un espíritu, se te va a pegar. Siempre. A menos que tú tengas esta protección o que tú sepas dominarlo. Pero por eso la gente que recién despierta el don, es tan difícil el poder controlar el que los espíritus se alejen de ti. Sí, porque literalmente ya es que te encuentras a uno en el supermercado y se te pega y te acompaña hasta tu casa y luego abren los ojos y está aquí literalmente. Pero o sea, te habla. Sí, te habla, te dice, oye, es que mira, es que mi mamá necesito decirle esto, dile a mi hermana, dile a mi tía. Ellos te hablan para que tú les den los mensajes. Como estamos hablando tú y yo. Sí, así literalmente. Oye, dile a su mamá, o sea, no con una voz rara, sino con una voz normal como de una persona. Sí, una voz normal, pero a la vez no, porque cuando yo los escucho, a veces escucho las frases enteras, a veces escucho palabras clave. Por ejemplo, si tú me quieres decir que necesitas decirle a tu hermana que no venda tu carro, me vas a decir, hermana, no vender carro. Esas son como las palabras clave que me dices y tienes que formular la oración. Como quieras, está medio complicado a veces escucharlos y poder hacer que las frases se formulen bien. Pero es como me suelen hablar la mayoría de veces. Es como si tú le dijeras, por ejemplo, que estemos en una sesión tú y yo, ¿no? ¿Qué dijo mi abuelo, por ejemplo? Dice que algo de una moto. Sí. Y yo, ah, yo ya sé, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Como que de repente, como que me lo puedes decir bien, o como no me lo puedes decir, como que lo que te acuerdas, o... Sí, sí, sí. Ok. A veces se formulan las frases bien, a veces no. Ok, pero esas personas cuando tú las ves, o sea, ¿flotan? ¿Tienen pies? ¿O cómo es? De todo. Sí, sí, hay espíritus que flotan. O sea, es algo así como las películas, como lo vemos de que vas en otro mundo y que hay algunos flotando y algunos caminando, blancos, todos con ropa vieja, tipo así. Sí, 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 sí es algo así, solamente que a veces en las películas suelen ponerlo como que con mucho drama. Realmente, pues son, para mí son simplemente personas fallecidas que ya no están aquí desafortunadamente, pero realmente no, pues para mí no tiene mucho de interesante el cómo los ves, porque generalmente pues son personas. Aunque hay unos que sí, pues que flotan y están flotando ahí en el techo, así es a veces como los veo generalmente cuando duermo, pero hay otros que los ves normal y hay otros que se ven como si tuviste un accidente en carro, pues hay unos que se ven como estuvieron en el accidente con sangre a veces. Hay otros que se ven totalmente sanos, que si perdieron una pierna aquí en vida, ya cuando fallecen ya se les ve con las dos piernas. Entonces es diferente en cada espíritu dependiendo también de la causa del fallecimiento, de qué pendientes dejó y de cómo se siente estando allá. Más que nada. Ok, bueno, ves que me lo trato de imaginar, sabes, tengo, como me lo cuentas, me lo imagino algo así como, bueno, no sé si te tocó ver la película de Gasparín, no sé, algo así, algo así me lo imagino como si fueran zombies o no sé, así es como yo me lo imagino, pero dices tú que como tal no tienen una, como que tú me digas, sí, es un humano, o sea, como tal, no dices tú que tiene como piel blanca, algo así te entendí, la verdad. Sí, sí. Es raro, es raro explicarlo. Sí, es bastante complejo explicarlo. Pero cuando tú hablas con ellos, o sea, ellos te dicen, no, que lo que dirá mi mamá es esto, y tú les puedes contestar, pero les contestas con la mente o con la boca. A los espíritus yo les hablo con la mente, solamente aquí. Ellos y yo nos comunicamos acá. Puedo hablarles también con, bueno, con mi boca, pero... Se va a dar cuenta la gente que está hablando sola. Sí. Bueno, además de eso, realmente es más práctico para mí que hacerles preguntas. Por ejemplo, en una sesión, lo que yo suelo hacer es sentarme y, por ejemplo, si hay espíritus que aquí en vida eran muy reservados, pero muy reservados, y se les complica mucho como que hablar. En generalmente cuando acaban de fallecer. Entonces lo que yo hago es preguntarle, ¿quieres decirle algo a la persona que está aquí, al consultante, a tu hermana? ¿Quieres decirle algo a tu mamá? Y generalmente antes de la sesión yo siempre tengo que hacerlos entrar en confianza, porque a pesar de que ellos saben que soy una persona de confianza y están viendo mi ahora, nunca está de más el decirle, ¿sabes qué? No te voy a hacer daño, solamente estoy tratando de, ¿cómo decir? Pues solamente estoy tratando de hacerte sentir bien, de que nos comuniquemos con el consultante y ya está. Hay cosas que si los consultantes me preguntan, me preguntan y ellos no quieren decir. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es cuando las personas se suicidan. Los espíritus la mayoría de veces no quieren hablar del por qué lo hicieron, porque ni ellos mismos tienen la respuesta. Y la gente lo primero que hace cuando un, cuando se quiere comunicar con una persona que se suicidó es preguntarme por qué, por qué lo hizo. Y siempre trato de aclarar al inicio de la sesión que si ellos no me quieren responder esta pregunta, que no la voy a responder, porque también hay que respetar si ellos no quieren decir esto o si ellos no quieren decir el otro, porque hay cosas, hay reglas. No, no es solamente hablar con ellos y preguntarles lo que a mí me gusta y lo que yo quiera o lo que el consultante quiera. Hay reglas. Yo tengo seres, guías espirituales que me dicen qué cosas puedo responder y qué cosas no. Realmente no es solamente preguntar lo que yo quiera o decir lo que yo quiera, porque también depende del permiso del espíritu y del permiso de los seres que me acompañan, que son mis guías espirituales. En una sesión no solamente estamos el espíritu y yo, sino que están los seres que acompañan al espíritu y están los seres que me acompañan a mí. Por ejemplo, si una persona le daba mucho tributo a la Santa Muerte estando aquí en vida, la Santa Muerte se suele presentar o si la persona le daba mucho tributo a San Judas Tadeo, la presencia de San Judas Tadeo se suele presentar. Entonces, es bastante complejo también el poder hablar con ellos porque siempre estás teniendo seres que te están observando y que te están viendo y están analizando cada una de las cosas que estás diciendo para que las digas bien o para que las digas correctamente. Ok. ¿Cuántas personas logras ver cuando estás, por ejemplo, en una plaza? ¿Sabes nomás una persona o ves cientos de personas? Cientos, pero cientos, cientos. Y todos se dan cuenta, esta chava me está viendo. Sí, sí, sí. Pero como tal, todos te quedan viendo como si fueras un bicho raro tú, o sea, como que tú eres, así como todos vemos un fantasma, el fantasma, o sea, al revés, ¿no? Mira la viva, ¿no? Algo así. Pues en una plaza todos tenemos espíritus y todos te voltean a ver y todos se lanzan a ti y es decir, dile esto, dile lo otro, por favor. Lo más tétrico que me ha pasado respecto a este tema es que cuando yo empecé con esto, iba de regreso de casa de mi tía, de una de mis tías, esta tía vive en una, como en carretera, por así decir. Entonces nos íbamos regresando de una fiesta y eran como las dos de la mañana. Entonces empiezo a ver a los espíritus así como que enfilita literalmente formados en la carretera y nada más los volteo a ver y todos se lanzan contra la ventana y es pegarle a la ventana y oye, por favor, dime, dime. Como que se desesperan mucho, pero estos suelen ser las almas en pena que te cuento, suelen ser los espíritus que no pueden descansar de en paz. O sea, en general, o sea, nada más, o sea, las almas en pena, ¿te refieres a que eran los que viste en la carretera o también los que ves en plazas o los que viste aquí llegando al hotel o de las sesiones? ¿Todo eso son almas en pena? Sí, la mayoría sí, aunque hay espíritus de luz. ¿Cómo sabes darte cuenta si es un alma en pena o no? Por el aura y la luz que irradian. En un alma en pena jamás lo vas a ver como que irradiando mucha luz o un aura muy blanca. En cambio, un espíritu de luz, un espíritu que afortunadamente comprende que falleció y comprende todo el lapso, pues claramente lo ves con luz, lo ves con positividad. Incluso tú al verlo te sientes bien, te sientes tranquilo, te sientes con energía. Realmente es muy bonito verlos. En cambio, cuando ves un alma en pena, hasta después de verlo como que se te cansan los brazos y empiezas a como que a cansarte demasiado. Esa es la diferencia. Es muy fácil distinguirlos por la energía que te transmiten y sobre todo el que sientes cuando los ves. Siempre es una pregunta muy clave, porque para la gente que empieza a desarrollarlo, siempre se tienen que cuestionar qué sientes cuando ves esto, cuando ves el otro. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Siempre hay que estar conscientes de qué es lo que sentimos al momento de ver, al momento de escuchar. Si sentimos miedo, temor, tristeza, enojo, felicidad, positividad. ¿Qué es lo que sentimos? Siempre hay que tratar de hacernos esta pregunta. ¿Las almas en pena están por qué? ¿Por qué razón están en pena? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona de 19 años falleció en un accidente automovilístico, que suele ser una cosa muy común. Entonces, esta persona de 19 años a mí me dice, es que yo apenas iba a entrar a la carrera o yo apenas iba a empezar a tener algún trabajo. Yo apenas iba a casarme con mi novia o yo apenas iba a viajar con mi novia. Entonces, le preocupan tanto los problemas que dejo acá, que no puede irse. Y hay veces en que duran hasta 30, 20 años los espíritus aquí estancados, en donde no pueden soportar el que ya no van a poder completar esas cosas. Entonces, mi trabajo como médium es que en una sesión sacarles ese peso encima y prácticamente botarlo, pero lo boto hacia mí. ¿Me entiendes? Entonces, yo absorbo lo negativo del consultante y lo negativo del espíritu y todo se va para mí. Todo, 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 todo. Se va para mí, por eso también es cansado. Pero hay que aprender a yo limpiarme energéticamente, tengo que aprender a poder hacer que esto no me afecte de una manera tan fuerte, porque pues cada consultante tiene, cada cabeza es un mundo diferente. Entonces, hay consultantes que tienen mucha negatividad por muchas distintas razones y todo va para mí. Entonces, sí es algo complicado, pero como a mí me gusta lo que hago y a mí me gusta el poder ayudar, realmente se vuelve sencillo el poder eliminar estas energías negativas. Dices tú que 20 años puede estar un alma en pena, pero esa persona está consciente. O sea, ella, o sea, como que quiere tocar algo y no lo puede tocar, como que no se da cuenta que está en, que ya no está en este mundo. Sí se dan cuenta. Se está lamentando, o sea, de que yo me iba a casar, iba a ser espíritu aquí. Sí se dan cuenta, pero no quieren dar, no quieren asimilarlo. Hay espíritus que sí se dan cuenta que fallecieron, pero ellos dicen, no, a mí no, sí me ha tocado que me dicen, no, a mí no me vas a estar diciendo que yo fallecí. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para decirme eso? Como que también se ponen en un carácter fuerte porque ellos no quieren que les digan que fallecieron. Como que ellos quieren estar centrados en su mundo en que, en que no, cómo decirte, en que simplemente ellos y ya, que nadie les diga que fallecieron. Entonces sí me ha tocado espíritus en donde les digo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ya te ayudo, ¿quieres que te ponga algo? ¿Quieres que contarme tus problemas? Y ellos dicen, tú no me vas a estar diciendo que yo estoy, que yo, que yo ya falleci, tú no, tú no eres nadie para decirme. Cuando realmente pues ven tu ahora y ven quién eres, pero no, simplemente no quieren asimilarlo. En cambio hay espíritus a los que tú les hablas y los saludas y te responden con la amabilidad más grande del mundo a decirte, sí, por favor, ayúdame. Déjame, déjame explicarte qué pasó, déjame contarte qué pasó, déjame contarte por qué estoy aquí. Y ya cuando finaliza esa plática entre el espíritu y tú, tú absorbes todo y te lo quedas. Entonces ya es tu trabajo el saber cómo eliminarlo, porque tú ya ayudaste un espíritu, pero ahora tú necesitas aprender a eliminar la negatividad que ese espíritu te dejó. Y es algo que a veces incluso toma años, el poder aprender a cómo dominarlo. Ok, ahorita me mencionabas que en una plaza comercial hay muchos espíritus que vienen acompañándonos. En este caso puedo tener a alguien yo atrás de mí, por ejemplo. Entonces, los espíritus están como tal, como si fuera, eso ya lo había escuchado, que todos tenemos un espíritu que nos cuida. Pero literal es como una persona que está siempre así como si fuera tu sombra, como si fuera un guardaespaldas, o es una persona que está haciendo alguna actividad y así como yo puedo estar ahorita así grabando la entrevista, esta persona, mi espíritu, está haciendo otra cosa. O por ejemplo, en la plaza. O sea, ¿qué hace un espíritu en la plaza? O sea, es como que ellos saben que están en este... Si yo veo esta tripié, ellos también lo pueden ver o ellos ven otra cosa. Sí, sí lo ven directamente y mira, sí, sí suelen quedarse como que... ¿Como una sombra? ...haciendo nada, sí. Pero es que es diferente porque no es como decirte, ay, es que se está, míralo, se está aburriendo. No, porque para ellos no existe el tiempo. Acá en el plano astral no existe el espacio-tiempo. Entonces, para nosotros pueden pasar 20 años, pero para el espíritu en alma en pena han pasado como un mes. Entonces, prácticamente no siente que han pasado 20 años y por eso ha estado tanto tiempo como alma en pena, porque no sabe y está tan centrado en no querer trascender o no querer avanzar estos escalones que se le olvida que ha pasado tanto tiempo. Entonces, es prácticamente eso. Sí, sí se quedan como que a veces parados sin hacer nada, pero no es algo que les moleste, si te soy sincera. Hay algunos que sí, como almas en pena, hay algunos que sí me dicen, ya me aburrí, no sé qué hacer, pero no me quiero ir. Pero hay otros que realmente, pues, disfrutan de estar acompañando a sus familiares. Ok, tú los puedes ver porque tienes el don, pero toda la gente que platica que vio a un fantasma, que vio a una niña, que fue al panteón y que miró que pasó una sombra. O sea, eso, ¿qué vendría siendo? O sea, ¿por qué algunos sí lo pueden ver? ¿Por qué ciertas personas tienen, pues, acercamientos? Con lo paranormal, de que yo fui y de repente se me cayó la botella. O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, mira, generalmente hay mucha gente que puede realmente verlos. La cuestión es que muchas veces los espíritus se aprovechan para que tú los puedas ver. Cuando estás en un momento vulnerable o cuando estás en un momento en el que solamente estás tú. Por ejemplo, hay gente que dice es que yo estaba, por ejemplo, aquí acostado en el cuarto del hotel y vi cómo algo se caía, cómo algo pasaba. ¿Pero qué estabas haciendo? Estabas tú solo, no había nadie o probablemente había alguien al lado de ti, pero tú estabas relajado, estabas tranquilo, no había algo que te molestara, no estabas en un ambiente ruidoso. Entonces el espíritu aprovecha para manifestarse porque tú tienes la sensibilidad y hay mucha, mucha gente que tiene la sensibilidad o que tiene el don. La cuestión es que no saben cómo llevarlo más allá o no saben cómo desarrollarlo o cómo controlarlo. Son muchas cosas realmente que hay gente como que prefiere dejarlo así, pero sí hay mucha gente sensible. De hecho, hay mucha más gente sensible de la que te imaginas, porque sí suelen ser personas que no lo desarrollan o que no lo quieren o que me dicen es que yo he vivido sucesos paranormales toda mi vida, pero realmente lo único que ha estado pasando es que tú has estado teniendo la oportunidad de poder percibir de los espíritus, pero no sabes cómo controlarlo. Eso es lo que pasa. Eres sensible espiritualmente, pero no sabes cómo controlarlo. Y el famoso es que en esta casa espantan y que yo me quedé aquí y a mí también me asustaron. ¿Cómo funciona eso? Ok. Mira, generalmente cuando una casa es de segunda mano o cuando la casa se estuvo construyendo, el albañil estaba de muy mal humor, al albañil le habían hecho brujería negativa en donde le lanzaron espíritus o a los albañiles estaban como que tenían mucha negatividad o la casa es de segunda mano y hubo habitantes anteriormente que tenían una vibra muy pesada, los espíritus negativos se quedan ahí. Pero generalmente este tipo de situaciones suele llevarse a cabo cuando la casa ya es antigua, realmente cuando es una casa pues que se acaba de comprar y tiene, bueno, que dices es que aquí me espantan y la casa es nueva, acabo de comprarla, se acaba de construir. Es porque los albañiles que estuvieron construyendo tenían una negatividad tan fuerte que se plasmó ahí. Entonces eso es cuando cuando los espíritus no saben cómo 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 pedir ayuda o cómo decir a gritos el mira estoy aquí sácame de aquí porque lo que ellos intentan transmitir no es espantarte o hay algunos que sí las entidades negativas sí pero cuando son espíritus lo único que intentan hacer es mira estoy aquí ayúdame a salir no sé cómo salir necesito salir de aquí porque yo me quiero ir y ayúdame tú vives aquí tú me vas a ayudar entonces eso es el pensamiento de ellos no lo hacen la mayoría de veces con intención de que tú corras y te espantes sino que lo hacen con intención de pedir ayuda o sea que siempre es ayuda porque yo yo sí pensaba que los fantasmas se asustaban pues por diversión hay algunos que sí déjame decirte que hay algunos que sí pero no son espíritus como tal sino que son entidades negativas esas entidades negativas suelen ser bueno tienen muchas diferentes formas pero estas entidades negativas se manifiestan pues nada más para molestarte pero generalmente los espíritus no te molestan por diversión cuando lo hacen sí me ha tocado por ejemplo que hay hay algunos espíritus que en una sesión me dicen dile que yo era el que estaba tomando esto y que me daba risa su reacción hay espíritus generalmente suelen ser señores que aquí en vida teniendo un humor negro muy sarcástico que ya cuando tienen poco de haber fallecido es generalmente cuando tienen solamente poco tiempo de haber fallecido toman esto toman el otro pero lo hacen con intención de reírse sobre mira es que se está riendo de la cosa que tumbé lo hacen con intención de ellos pasarla bien ¿me entiendes? no lo hacen con intención realmente de que tú te sientas mal o que te asustes si yo me asusto alimenta a que ellos lo sigan haciendo o algo así porque te podría decir que yo en algunas ocasiones a mí no yo soy de las personas que no le ha pasado nada paranormal pero a veces pienso que sí me han pasado pero no lo quiero ver yo como que sí pasó que me han pasado cosas como de que suena suena algo arriba estoy en mi casa de dos pisos estoy abajo haciéndome un café y suena algo arriba pero no le pongo importancia veo que eso estaba acá y se cae o escuché que alguien y yo no ah estoy seguro fue el vecino o sea a todo le doy una lógica no como otras personas que uy se escucha en la noche un sonido raro y todas las noches cuando pues sí tiene alguna explicación ¿no? por ejemplo un vecino mío decía que se escuchaba algo en su atrás como que algo raspaba y no sé qué y era su refrigeración que ya le faltaba mantenimiento entonces yo a todo como que le trato de hallar importancia pero a veces sí me pasaba por la mente y digo a lo mejor sí me sí pasan cosas paranormales pero como yo no doy pie como no me asusto como no le doy importancia no doy como ese permiso para que lo sigan haciendo como que como que una idea bien loca que tengo yo es como ahorita que me mencionaste que hay reglas ¿no? que tú tienes que seguir con los fantasmas no sé qué fantasmas ¿cómo lo menciono? fantasmas espíritus bueno yo leo fantasmas así como con con la sábana yo a veces pienso que el fantasma no tiene la regla del fantasma es que yo no lo pueda ver ¿verdad? porque se rompe esa regla de las dimensiones ¿no? está de otra dimensión y yo en otra como que él no me debe de ver pero trata de burlar de hacer maldades como que si le como eso de tumbarme la botellita él no debería estar haciendo eso es una travesura que no o sea tú no debes convivir con los mortales tú estás muerto ya ¿verdad? esa es la idea que tengo yo cuando pasan cositas así es como que como que el fantasma que se aparece en la carretera yo fuera de pensar que es un alma un alma en pena pienso yo no ese es un vato maldoso como el equivalente a un sicario en esta realidad por así decirlo esa es la idea que yo siempre he tenido y fíjate yo de chavito pues crecí con eso de andar en los panteones actualmente tengo una sección en mi canal que voy a los cementerios a desenterrar brujería para ver los monitos como los me interesa mucho ese tema me pelé películas de terror así pues yo crecí con todo eso pues y si me hago mis ideas como te lo menciono ¿no? de los fantasmas no sé qué tan equivocado esté con eso que te digo la verdad ok mira sobre lo primero es una teoría interesante tal vez sí realmente sí cuando tú te asustas sí das fía que suceda más cuando son entidades negativas si tú te asustas lo que pasa es que ellos se aprovechan de tu energía y te absorben y hacen que suceda más y más y más y más si tú no te asustas o si tú pues eres muy escéptico y dices sabes qué pues me están asustando pero a mí qué a mí no me importa realmente pues si lo bloqueas de alguna manera y déjame decirte que al momento en el que tú intentes desenterrar algo de brujería ten mucho cuidado yo te recomendaría que al menos con tus manos no lo toques porque sí se absorbe mucho generalmente como son trabajos que incluyen energía principalmente esta energía se traspasa a ti entonces no lo toques nada más como con las manos directamente con látex y aún así me echo mi agüita de Nueva Iglesias y todo a todo eso sí lo hago bien no sí porque estoy consciente de que si vas a agarrar un trabajo de brujería pues pues ahí viene maldad o sea viene obsesión viene fijación viene todo lo que depende de lo que quieras hacer no si quieres un trabajo de amarre de amor y tú lo estás abriendo y rompiendo el hechizo pues estoy consciente que lo tocas y para generar ese 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 trabajo pues venía desesperación y y odio y obsesión y todo eso puede ser que yo termine pues con eso no pero sí 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 yo o sea sí tomo mis precauciones también pero o sea está interesante o sea sí me llama mucho la atención pero por ejemplo ahorita que me estás mencionando lo de lo que tú tienes este pues se me hace muy raro ¿no? porque pues otras personas que dicen vos que vamos a ir al panteón a ver qué encontramos y voy mira pasó alguien por ahí sí como tal sí es así sí sí pero muchas cuando una persona va a un panteón claramente va más que sugestionado o sugestionada siempre van con la idea de que se van a encontrar algo entonces si tú ya estás sugestionado si tú ya estás con miedo claramente a la primera cosita que se mueva que va a ser un pájaro te vas a asustar y vas a decir mira la niña entonces realmente no suele ser muchas veces que realmente alguien se aparezca sino que muchas veces cuando la gente ya va sugestionada claramente sucede algo y no es algo no es algo fuerte realmente a veces no es algún fantasma o algo similar es una lechuza sí suele ser pájaros o algo similar pero la gente a la primera cuando va sugestionada se espanta pero en cambio hay gente que que pues sí logra ver ciertas cosas pero mira generalmente en los panteones cuando la gente va en busca de espíritus o la gente va directamente a decir ¿sabes qué? es que yo vengo a investigar quiero ver qué puedo ver en espíritus los espíritus es como huyen porque como ellos saben ver el aura de las personas también están viendo tus intenciones a la primera entonces si tu intención es solamente estar jugando con esas cosas claramente ellos van a correr y lo que vas a percatar en cámara no va a ser nada más que algo algo X o alguna energía negativa riéndose de ti porque estás creyendo que es un espíritu entonces para que los espíritus tengan la confianza realmente de hablarte tienes que ser una persona persona que sepa del tema y que no vaya directamente a jugar con el tema para que ellos tengan la confianza de directamente comunicarse contigo o manifestarte algo ¿cuáles son las reglas que mencionaste hace rato? ok mira cuando bueno generalmente cuando hay en las sesiones una persona que el espíritu me dice oye ¿sabes qué? es que mi mamá ya está a punto de fallecer el espíritu me lo dice me lo comunica me dice oye mi mamá ya va a fallecer pero yo escucho atrás a mis días espirituales que me están diciendo pero ni se te ocurra decirlo no lo digas porque a veces el espíritu si dice dile 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 que aproveche al máximo el tiempo dile que ya va a fallecer y realmente es algo que yo no puedo decir yo no tengo ningún derecho de decirle absolutamente a nadie que ya va a fallecer eso solamente lo hace quien lo tenga que hacer no yo yo solamente soy una persona en el plano terrenal y a mí no me corresponde ni mediante el tarot ni mediante mi don como medium ni mediante mi don de evidente de absolutamente nada no me corresponde decir que en cuándo vas a fallecer o en qué tiempo porque a pesar de que yo lo puedo ver eso es algo que yo no tengo que tener el control eso es algo que yo no puedo adelantar y realmente es algo a lo que sí se le tiene que tener mucho respeto y al menos en mi caso no me gusta no me dejan y no me gusta decir que alguien va a fallecer son como bueno una vez lo llegué a decir y fue un tropezón porque sí se cumplió claramente sí se cumplió se ha pasado varias veces que tú ya sabes no voy a decir pero pasa sí 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 y esta vez fue de las primeras sesiones que tuve me acuerdo que yo le dije a la persona oye me está diciendo que tu abuela ya va a fallecer en cuatro meses cuídala mucho y bla bla como que lo primero que le dices eso la gente es como ¿qué hago? o sea como que se espanta mucho entonces también es una de las razones por las que no puedes decirlo porque la gente se imagina hasta lo que no entonces ahí sí vas contra la regla porque la regla de vida es no saber cuándo te vas a morir sí porque dices tú pues te vas a morir en 20 años hago lo que quiera y no va a pasar nada o si te vas a morir en un mes pues hago mi desmadre ¿a cómo voy a morir? o sea es regla de vida pues no puedes saber eso sí 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 y cuando yo le dije que iba a fallecer esta persona en cuatro meses en cuatro meses bueno finaliza la sesión y yo dije Dios mío ¿por qué dije esto? ¿por qué lo dije? porque yo veía a la señora tan histérica como que tan preocupada que dije ay no 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 como que al instante te das cuenta algo que no es que es algo que no debes de decir entonces en cuatro meses más me habla la chava y me dice ¿sabes qué? es que acaba de fallecer mi abuela y de igual manera te agradezco porque si aprovechamos el tiempo con ella si nos pudimos despedir de ella si pudimos tener la oportunidad de aprovechar estos últimos meses por lo que nos dijiste sin embargo aunque la persona la pasó bien por poder por poder despedirse de esta persona de este espíritu es algo que a mí desde un inicio no me correspondía porque como tú dices es una regla de vida el no decir cómo vas a morir o cuándo vas a morir bueno a ti ¿qué te importa? tú vive o sea tú tú has y mucha gente dice ay no es que a mí dime cuándo voy a fallecer no pero tú tú por qué tienes que saberlo es algo que aunque yo sepa no me corresponde decir ni a mí ni a ningún vidente ni a ninguna médium nos corresponde decir cuándo es que vas a fallecer realmente es algo que al menos yo estoy en contra de que la gente diga porque luego a mí me me llega mucha gente diciéndome es que la tarotista me dijo que que iba a fallecer mi mamá y no sé qué hacer estoy muy mal entonces la persona lo sobrepiensa tanto va a fallecer mi mamá va a fallecer mi mamá mi mamá mi mamá entonces lo sobrepiensa tanto que lo manifiesta y pasa antes ¿me entiendes? entonces es algo también de lo que hay que tener mucho cuidado porque la gente es capaz de manifestar cualquier cosa y bueno inconscientemente manifiestan que el fallecimiento suceda más pronto cuando la gente te contacta para que hacer tu sesión comunicarse con algún familiar o no sé ¿por qué razón lo hace? o sea ¿qué esperan? o sea ¿quieren una respuesta de algo? ¿quieren saber qué? cuando me contactan generalmente es bueno si te soy sincera la mayoría es solamente para escuchar algo lo que sea de su fallecido sin embargo hay gente muy especial que llega directamente queriendo escuchar algo en específico entonces si tú llegas a una sesión y estás con la idea de quiero escuchar esto quiero escuchar esto quiero escuchar esto y a la mera el espíritu no lo dice la sesión pudo haber salido excelente pero tú te vas a decepcionar porque no escuchaste lo que tú estabas en tu mente como que quiero escucharlo porque ya sea que el espíritu no lo quiso decir o no lo comunicó de manera correcta o etcétera muchas razones entonces te vas a decepcionar entonces lo que siempre recomiendo es que no lleguen con una idea de quiero escuchar esto quiero escuchar esto porque al final se les va a decir cosas que los van a hacer muy felices y que los van a hacer sentir bien pero la gente a veces llega con una idea generalmente de es que yo quería que me dijera esto y si no lo dijo fue porque no pudo comunicarlo porque no pudo decirlo o no alcanzó el tiempo también estamos conscientes de que a veces la persona fallece a los 56 y solamente son 40 minutos de sesión 40 ¿cómo vas a resumir 40 perdón 56 años en 40 minutos es prácticamente imposible entonces realmente por eso yo siempre les digo que no lleguen con la idea de decir algo de escuchar algo específicamente porque si no llega a suceder el que el espíritu lo diga o que el espíritu complete el tiempo para decírmelo la gente como que se va satisfecha de igual manera pero como que como que se quedan con él es que yo quería escuchar esto pues sí pero dale o sea dale tiempo al espíritu que hable dale tiempo al espíritu que diga que comunique déjalo que él hable y ya después si tú quieres hacer alguna pregunta tú hazla pero no hay que exigirles a ellos que nos digan algo en específico ahorita que mencionaste que los espíritus te piden ayuda ayúdame para allá irme ¿a dónde? ¿a dónde se van? ok ellos tienen yo siempre les explico a mis consultantes son como escalones entonces el primer escalón se divide en que el espíritu fallece el segundo escalón el espíritu comprende que falleció el cuarto sanan ciertos traumas de pequeños el quinto sanan lo otro el sexto lo otro el séptimo lo otro y así sudecimamente entonces cuando ellos ya suben escalones al punto en el que ya por ejemplo están en el séptimo escalón ya ellos quieren brincar a la paz y a la felicidad no te puedo describir exactamente cómo es el plan astral porque tampoco lo tengo permitido pero lo que te puedo decir es que son como escalones son escalones que ellos van subiendo poco a poco entonces cuando ellos te dicen ya me quiero ir es que ya se quieren ir al último escalón porque de ahí reencarnan para ellos el mayor logro es poder reencarnar al menos para la gran mayoría sí porque la reencarnación es un tema bastante bastante extenso pero la mayoría de veces los espíritus reencarnan nosotros todos tenemos vidas pasadas todos ya hemos pasado por por lapsos y generalmente la mayoría de personas que vivimos actualmente hoy en este año ya somos almas un poco viejas unas más que otras pero yo siempre he pensado que es mi primer vida no, no creo no creo definitivamente no creo sobre todo porque tienes el ingenio para crear contenido o tener el pues más que nada la oportunidad de que te vaya bien en esto entonces definitivamente no es tu primer vida ya has tenido enseñanzas anteriormente que te han hecho llegar hasta ahorita en donde estás entonces definitivamente no es pero probablemente sea de las primeras vidas que tú disfrutas plenamente y por eso lo sientes así porque probablemente en tu vida pasada tuviste una etapa de depresión o hubo suicidios o tuviste etapas en donde la pasaste pésimamente mal que ahorita es la primera vida que disfrutas entonces eso es lo que puede suceder por eso lo sientes así como primera vida oye pues como te había dicho Edgar no sé si te comentó que que yo tenía una foto de mi abuelo y pues te la quería enseñar para no sé bueno pues la verdad no sé cómo funciona lo que tú hagas no sé si te la enseño ok así está bien nada más déjalo unos segundos aquí tengo la foto esa es la foto de mi abuelo te la enseño así a ver mira como lo percibo a él definitivamente no está solo no está solo tiene bastante familia que que está con él pero pero cuando él solía enfermarse de algo no veo que lo dijera como que él se guardaba mucho siempre todo lo que sentía por ejemplo si le dolía la cabeza si le dolía el estómago si le dolía tal cosa no lo decía entonces se origina aquí la base de un problema porque lo primero que él me muestra es dolor de cabeza en esta parte entonces él solía tener dolor de cabeza en esta parte y nunca lo decía o cuando cuando lo sentía lo que él lo expresaba de manera como estando de mal humor lo veo con un carácter un tanto fuerte si te soy sincera entonces él expresaba su estrés o sus dolores como de mal humor me muestra que él ahorita ya lo veo en cierta parte con muchas cosas que se sanaron porque definitivamente no me muestran una infancia del todo positiva veo muchos traumas que se originan de parte de infancia pero él me dice no, no, espera no hables mucho de mí no hables mucho de mí porque a él no le gusta que hablen mucho de él como que no le gusta que la gente sepa de él es muy reservada en ese tema no le gusta que la gente hable sobre su familia sobre todo porque me muestran que su familia ahorita como que ellos ya no se hablan o ya no tienen un lazo tan cercano como que entre hermanos de ellos o probablemente ya hayan fallecido porque ya me muestran que no hay un lazo cercano entre hermanos o entre familia entonces cuando él ok me muestra que cuando él te ve a ti él siempre está intentando cuidarte solamente que no lo hace de manera notoria él nunca ha intentado ni contigo ni con tu familia hacerlo de manera notoria bueno si va a alguien veo a una mujer que ya falleció no es una mujer que ahorita esté que esté presente en plano terrenal ok esta mujer le hablaba mucho no tiene mucho que falleció pero como unos 5 años que falleció espera es que estoy escuchando a más espíritus me dices el nombre de él por favor francisco ok ok mira cuando él estaba aquí me muestra que él siempre como que ahorita está lo veo muy lo veo muy despreocupado ahorita la verdad como que a alguien no le preocupa nada pero cuando él estaba aquí como que siempre intentaba pasar desapercibido en la familia como que me muestra que él no demostraba mucho como que no le nunca se concentró mucho en demostrar su amor pero como te mencionaba él cuando se manifiesta lo hace de manera desapercibida él nunca al menos no en el último año no lo han soñado probablemente en la familia no lo han soñado no lo han sentido porque él ya está totalmente bien entonces como no lo han no han tenido él no ha tenido como que una inconveniencia de decir sabes que tengo que ir a comunicarles esto entonces para él no es problema el no comunicarse sobre la mujer que te mencionaba me muestran mucho la letra C en su nombre ya sea en el apellido o en el nombre pero me muestran la letra C o algún algún familiar tuyo que alguna familiar que se llame Claudia tienes sabes si tienes alguna familiar fallecida de parte de él como que familia de él no sé hermanos hermanas o o primas de pronto de él que tengan la letra C en su nombre que haya fallecido como algunos cinco años sí su hermana ok porque ella es quien quien aquí en vida como que le hablaba o le decía o le platicaba como que siempre intentaba estar con él y cuando cuando ella fallece él la ayuda y la eleva sin embargo a ella sí te recomiendo que le prendas alguna vela blanca porque o que le pongas algún altar pequeño porque ella como que todavía está muy al pendiente de hijos o todavía está muy al pendiente de o lo que escucho de ella es no abrirles que yo no me puedo oír porque ya van a ser mi como ya van a ser mi bisnieto o ya van a ser como que ella ve que o va a mandar a un bebé a la familia o como que ella ve o tiene la idea de que quiere que la familia crezca entonces no quiere irse y ella necesita descansar en paz necesita estar en paz porque a pesar de que si lo está logrando va a un paso lento y ella necesita conseguir paz entonces si te recomiendo que le prendas alguna vela blanca hasta ahorita con lo que estoy diciendo te sientes identificado o sientes que no es algo que escucharías de él si ok quieres que te diga algo más o así estás bien no está bien así ok porque a lo mejor hay cosas más personales que la gente lo va a ver pero la verdad eso sí es cierto él tenía le dio una parálisis facial ah ok pero le dio parálisis facial pero sí sufrió mucho dolor de cabeza y todo eso eso sí es cierto ok hasta que me puse la piel chinita no hombre no pasa nada oye pero por ejemplo cuando la gente te contacta hace exactamente lo mismo que yo te mami miras la foto de mi tío o mi mamá y tú le haces la sesión sí 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 porque para mí una manera más sencilla bueno si a mí me dices mi abuelo cierro los ojos y veo de tu abuelo sin embargo cuando yo veo la foto del espíritu lo que puedo hacer es también además de ver el ahora puedo percibir del espíritu de una manera en la que como que decirle que él exactamente yo darle la bienvenida a que él me diga cosas sobre mí porque ahorita que te dije estoy hablando con más espíritus o estoy percibiendo en más espíritus es porque literalmente los espíritus que están aquí en el hotel escuchan que yo estoy hablando con un espíritu y es córrele córrele porque quiero que me diga a mí también algo entonces es el que yo tengo que aprender a correrlos o tuve que correrlos por eso te pedí su nombre como para decir solamente quiero la presencia de Francisco de nadie más no quiero a nadie más aquí retírense porque ellos aprovechan cualquier mínima oportunidad para que tú puedas hablar con ellos entonces si es si es algo que hay que tener mucho cuidado pero si si empecé a percibir de muchos más espíritus por eso también los tuve que correr y por qué por qué se dio eso porque como yo estoy hablando con él ellos es como si si ellos no necesitan estar cerca de ti para escuchar ciertas cosas que tú mencionas realmente si ellos es como un chisme prácticamente el espíritu que está acá afuera te dice oye estoy escuchando de estoy escuchando que está hablando con el espíritu y luego le habla al otro oye mira ya viste está hablando oye pero mira mira entonces es como un chisme que se va corriendo 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 y hasta que llegan acá todos pero no te preocupes no se van a quedar aquí llévatelos yo me los llevo no no pues eso siempre lo he tenido bien presente que que en todas partes este hay espíritus inclusive te puedo decir que a veces me da como un miedo cuando agarro carretera cuando por ejemplo que te voy a salir de otra ciudad no sé dos de la mañana y que voy solo o sea es el imaginarme que me puedo encontrar alguien de frente o que alguien me pida que llévame o que se me suba alguien atrás o sea esas ideas y se siente todavía la vibra o sea es como así como si tuviera como que no vengo solo sí o sea eso lo he sentido cuando me veo en carretera he ido a los cementerios a jugar a la ouija solo y es muy distinto cuando voy solo o cuando voy con gente sí lo siento muy distinto o sea no sé siento así literal como que algo está aquí pero no está o sea es como que uno siente no es como por ejemplo si tú estás allá yo te estoy viendo sientes la mirada y de repente me volteo ya cuando me volteo es como que siento miradas siento inclusiva está más frío de repente estoy en un panteón caminando y de repente hay ciertas partes por donde camino donde esa parte hace frío nada más si me entiendes como cuando abres el refrigerador y que ay salió lo fresquecito y luego lo cierro otra vez sí me pasa mucho eso y yo he sentido que a veces es como que es lo más cercano que he tenido con lo paranormal sí lo que pasa es que cuando estás solo como te mencionaba para ellos es el aprovecharse y un acceso a míralo estás solo bueno vamos a aprovecharnos porque cuando estás solo si pasa algo o como que ves que pasa algo de reojo hasta te asustas y se te acelera el corazón pero cuando vas con más gente te dicen ay fue que fue el pájaro y como que te tranquilizas más me entiendes o como que les da risa y se tranquilizan más es eso pero es que tú te contagias por ejemplo si tú vas con un amigo y ves que los demás están como ah no pasa nada como que agarras esa confianza pero si todos vienen bien asustados y no oye vénganse para acá no me dejen solo o no quieres darle la espalda a las cosas de que no que no quiero darle la espalda no sé porque te imaginas que o inclusive cuando nos poníamos en una fogata en una fogata varios amigos a platicar historias de terror nos daban miedo o sea o sea el estar en las espaldas de algo pues uno quiere estar así pero no ponte atrás de mí o yo me pongo atrás del árbol porque eso pues no sé si cuando uno siente eso es porque si hay algo sí 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 definitivamente cuando uno siente el famoso voy a la cocina por un vaso con agua y luego termino o sea termino mi vaso y luego me regreso corriendo a la cama sí o el que voy apagando las luces en caminito pues porque no quiero no quiero la oscuridad o sea cuando sentimos ese miedo es porque si hay algo que nos impulsa ese miedo sí pero no es no es negativo la mayoría de veces generalmente pues si sientes y el espíritu te está viendo como que y este por qué corre o sea por qué por qué corres como que nada más soy yo por ejemplo yo cuando comencé a ver a mi abuelo yo bajaba pues estaba en vacaciones dormía tarde dos de la mañana a ver que que galletas agarro no sé entonces yo lo veía pero pues yo no no a veces las primeras veces era como que córrele como que me da miedo pero por qué te da miedo solamente es es un espíritu y yo sé que suena muy a la ligera pero pues realmente no te van a hacer daño sí sí es verdad que llegan a estar personas ahí o que sientes algo pero pues realmente no para mí no pasa nada no te van a hacer nada solamente están como que viendo o analizando más que nada no están cuidándote más que nada están cuidando tu casa ¿qué es lo más que puede ser un fantasma? espíritu ¿nada más tumbarte algo o si físicamente por ejemplo el famoso se me subió el muerto? eso no lo hacen los espíritus esos sí suelen hacerlo en energías negativas lo máximo que he visto que un espíritu hace es tocar a las personas como que sí como que tocarles el hombro yo tenía una ¿cómo decir? una persona que me platicaba mucho de su abuelo que había fallecido y luego de la nada me contaba que se despertaba porque sentía que le agarraban los pies que le jalaban los pies entonces yo yo me reía porque yo podía saber que si era su abuelo pero su abuelo era como que muy bromista sí muy bromista muy juguetón entonces lo hacía para reírse de ella entonces cuando me platicaba pues me lo platicaba muy asustada y yo pues riéndome porque claramente yo sabía que no lo hacía con malas intenciones pero es lo máximo que un espíritu ha hecho como que el realmente tener contacto físico con las personas oye te iba a hacer la última pregunta este hay muchos chavillos que me cuentan que van a cazar fantasmas o a invocar fantasmas o sea a ver apáreceteme tú que esto a ver métete métete en mi cuerpo es posible que de tanto estar diciendo esas cosas sí sea realidad o sea como tal funciona así sí y te lo digo porque yo tengo amigos que también les encanta mucho este tema ya una vez con mi presencia y ya ni hablan del tema te lo juro pero yo tengo amigos que platicaban mucho sobre sobre temas paranormales entonces cuando ellos me platicaban sobre oye es que que la película del exorcismo que la película del conjuro que esto y que la película y que la película desde tanto estar viendo les pasaba algo y y era como que el asustarse demasiado pero por ejemplo una persona que sí suele ver demasiadas películas de terror sí puede llegarse a ver afectado o afectada por el hecho de que te está sugestionando demasiado y te llenas de energías negativas porque quieras o no sinceramente las películas de terror sí tienen energías negativas a mí no me gusta verlas más que nada no porque me dé miedo porque yo estoy viendo y digo ay eso qué o sea eso no puede pasar eso es falso eso no es así sí eso no es así pero sinceramente como que hasta viendo la película me dan escalofríos o empiezo a sentir una energía negativa es más que nada por la sugestión también y por el hecho de que tú misma con los pensamientos estás atrayendo energías negativas de tanto que lo estás pensando entonces sí puede ser posible por eso sinceramente yo me reservo mucho viendo películas de terror no me gusta verlas oye y le puedes ver la maldad a las personas tú sí claramente sí y ha sido bastante lo he usado bastante a mi beneficio si te soy sincera porque pero ¿cómo por así por las fotos por Instagram o hasta que lo ves en persona ambos porque cuando yo bueno cuando yo hago nuevas amistades si te soy sincera para que una persona yo lo llegue a considerar amigo amigo está bastante cañón porque como yo puedo ver qué intenciones tienes para mí hacia mí o si quieres esto si quieres el otro o si te estás aprovechando de mí o etcétera pues claramente yo lo sé yo lo voy a saber entonces cuando yo percibo cierta maldad que tienen hacia mí o por ejemplo que alguna algún algún niño por ahí que quiere salir conmigo empieza a hablar conmigo y yo noto que sus intenciones solamente son como que aprovecharse claramente yo lo sé y soy una persona que está consciente en saberlo y que está consciente en notarlo entonces pues claramente lo rápido lo descritamos verdad pero si yo puedo notar qué intenciones la gente tiene hacia mí y qué intenciones bueno además de que puedo hacerlo simplemente con mi mente viendo la foto de la persona o viendo viéndolo en persona pues tengo el tarot también entonces son muchos métodos la verdad en los que a mí se me facilita demasiado el poder saber qué intenciones tiene alguien hacia mí ¿a poco lees cartas también? sí si te soy sincera sí me gustan mis lecturas pero no nunca diría que es mi prioridad porque para mí sí la prioridad es es los espíritus el poder escucharlos a ellos pero sí también hago consultas de cartas ¿has jugado Ouija? no 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 pero sí quiero hacerlo porque cuando yo lo vaya a hacer estoy segura que me lo voy a tomar con una seriedad grande que las personas que van a estar a mi alrededor que solamente lo iban a ver por morbo van a querer salir de ahí porque yo voy a yo yo este tipo de cosas me las tomo muy en serio para mí esto no es un juego y no es algo de lo que yo deba como que jugar con ello entonces cuando yo lo haga estoy segura que va a ser de una manera seria y si llego a documentarlo pues claramente va a ser teniendo el respeto de mi parte hacia los seres del plano astral que se comuniquen y los seres del plano astral que se comuniquen me van a tener respeto a mí entonces va a ser como un dar y dar de ambas partes pero si si es la verdad si quiero hacerlo ok muy bien oye pues algo que te gustaría agregar ya para finalizar con esta plática que se nos haya olvidado algo que tú hubieras ah hubiéramos dicho esto para la gente si alguien quiere despertarlo si alguien quiere empezar a ver a los espíritus lo primero que les podría decir es que hay mucha gente que me llega diciendo abril es que yo quiero tener mi despertar espiritual mi tercer ojo ayúdame pero tienen tan malos hábitos y es algo muy básico el alimentarse bien o el tener buenos hábitos entonces si lo último yo podría agregar es que si quieren despertarlo primero comiencen tanto a meditar como a tener buenos hábitos etcétera y pues realmente yo estoy encantada de escuchar cualquier cosa que me quieran comentar o decir sobre lo que hago en cualquiera de mis redes sociales así que realmente siempre es un gusto para mí el poder atender a las personas ok oye pues muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste para esta entrevista estuvo muy muy padre todo que nos cuente y muchísimas gracias por lo que me dijiste mi abuelo que o sea la verdad no quise que ya que me dijeran nada porque al rato por ahí dijiste un nombre ahí me van a decir más y más me van a a cachar mejor esperamos que después podamos tener una sesión claro que sí muchas gracias pero la gente pudiera tener una sesión contigo así parecida como sería claro que sí el 13 de abril 15 de abril por ahí me abre la página para las sesiones ya va a ser una página en donde anteriormente yo lo hacía por mensajes era bastante pesado pero ahorita ya el 15 de abril por ahí me llega la página y ya yo directamente bueno ellos directamente van a entrar a mi perfil de Instagram me pueden buscar igual como abril sandoval entran a mi perfil de Instagram y ahí va a estar la página para que agenden ya nada más agendan fecha y hora y ya está lo que sí tengo que decir es que mis citas disponibles son a partir de julio sí tengo lleno entonces igual si gustan esperar para mí es un honor si no créanme va a valer la pena gente ok muchísimas gracias pero sí esa es la última y bueno mi gente pues nos vemos adiós no